Nos he visto por ahí. ¿Nos ves? Nos vemos. Claro, me salen, me salen en sus entrevistas. Qué guapo, Laura. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien aquí, promocionando mi gran proyecto y contenta de estar aquí contigo. La Lola. La Lola. A ver, cuéntanos. La Lola es un proyecto maravilloso, es una serie original de VIX, la primer serie de comedia. Es un hombre que es un machista y... Qué raro. Qué raro. Es un poco raro aquí. Es un machista, mujeriego, etcétera. Qué raro. Qué excepcional es esto. Me recordó a mucha gente que conozco. Y una mujer le hace un embrujo con Cinta Clifo, que por cierto, también las saludos. Ay, saludamos mucho a la Cinta. Sí, ella es la bruja de Caldera. Gran actriz, además. Gran actriz y aparte es un personaje espectacular. Y, bueno, se va a dormir este hombre que es Diego Muzurrutia y cuando se despierta, está en el cuerpo de una mujer. Ah. Y yo soy esa... Ese cuerpo. Soy un hombre en una mujer. Entonces yo la hago de hombre. Ándale. Sí. Pierdo la vergüenza. Nunca me he perdido tanto la vergüenza en ningún proyecto, en mi vida como en este. Muy bien, sin miedo al ridículo y a todo y a la crítica. Sin miedo al ridículo y actuándolo y caminando mal y rascándome ahí abajo y... Como si nadie viera. Es que también lo compre. Es que eso va a sentir raro. Es que, ¿sabes qué está cañón de esta serie que me gustó mucho? Es que si un hombre ahorita se rasca un pezón, no hay problema. O sea, no lo ves tan mal. Ah, pero que estemos... Pero si tú... Si eso hacía raros... Claro. Pero si una mujer se empieza a rasgarar el pezón, si es como... Entonces, este, hay muchas cosas que yo empecé también mientras hacía la serie a analizar y decir, oye, claro, esto como yo estaba en hombre, un hombre no lo ve mal, pero como lo hace una mujer todo, o sea, era como... Qué raro. Qué raro. Bueno, o sea, hasta Instagram. Un hombre pone ahí su pezón todo peludo y no pasa nada. Tú pones tu pezón ahí todo bonito y te censuran. Te cancelan. Sí, te cancelan. Te cancelan, sí. Es una serie, la verdad, muy divertida. Estoy muy contenta de hacerla. Los productores son Joshua Mintz y Anacelia Orquídez. Ay, Joshua. Sí. Y Anacelia. Los amo con mi ser. Los directores es Francisco y Ana Lorena, que guau, el trabajo que hicieron, que hicimos todos. Es una gran serie. Se estrena viernes 2 de febrero. O sea, mañana. Mañana. Estoy muy nerviosa porque yo sé que van a salir muchos memes de mí. Bueno, o sea, de ti siempre... No, siempre salen memes. Ya estoy acostumbrada, ya estoy acostumbrada. Ya sabes la diferencia entre Halloween y Día de Muertos. Siempre la es. Justamente qué chistoso que lo mencionas. Yo vi que hablaste de esa entrevista. Justo qué chistoso que lo dije y después me quedé pensando y dije, claro, Halloween, trick or trick y Día de Muertos, festejar a los muertos. Y dije, prefiero Halloween. Pero todo mundo se quedó con él, no sabe la diferencia y entiendo que de ahí saquen cosita para poder platicar de algo. ¿Pero te molesta o ya te acostumbraste? No, no me molesta. Más bien, lo que me pasa es que sí pienso, me da flojo. O sea, digo, qué... ¿Hueva? Hueva. Claro. Hueva. No, le tengo un chisme. Es bárbaro no sabe la diferencia. Pero después la conté... O sea, en los tres segundos dije, prefiero Halloween. Que igual me hubieran podido criticar por preferir Halloween. Pero es que a mí no me gusta festejar a los muertos. Ok, sí. O sea, no me gusta el tema de la foto. Que vivos, que vivos. Que en vida, hermano. Sí, yo en vida a mi abuela la llevé, la traje, la amo. Se llamaba Chayo. Mi personaje de Chayo, bueno, para mí es un honor por el nombre. Pero eso poner la velita y lo que le gustaba, no me gusta. No te gusta. Yo hablo de mi abuela... El pollo con mole. No me gusta. Yo hablo de mis abuelos y lloro también. Yo también. No, pues. Si ahorita indago tantito, se me hacía. Sí, empiezo. Creo que el tema es que de pronto te agarran ahí como mucho hate. Y la verdad es que hay cosas que tú pones que digo, hay que exagerados. Pero hay gente con la que generas eso. O sea, como que les da corajito, ¿no? Todo lo que digas o cualquier cosa. Yo creo... Hay dos cosas. Uno, creo que sí tengo una personalidad que genera eso. Soy sumamente sincera. Y creo que dos, hay gente que lo hace más grande. Como en tu caso, el día que hablaste de eso. Es como hacerlo un poco más... Es como si yo uso mis redes para hacer más grande un tema tuyo. Tú sabes, ya pasó un tema tuyo que fue una tontería, pero yo lo hice más. Eso es lo que pasa. Pero ya estoy como que ya tengo un callo. Así ya, si no tengo callo, ya, mátate. Pues sí. Yo ya estoy... Y luego mi hija también que la agarran... La hemos defendido aquí. ¿A quién lo hemos defendido? Es de sus hijos. Sí, eso sí lo dijiste. Que venda lo que quiera en el precio que quiera. Que haga lo que quiera, que venda lo que quiera. En el precio que quiera y que no la fría. Y que además, yo dije que me parecía padre que usted echa algo y que venda sus cosas. Sí, no, Omar es una... También dinos eso, Bárbara. Es verdad. Pobrecito, no para, ¿eh? No está todo a su... No, 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 no. Se lo va a llorar. En una semana vamos a estar... Ya te estás llorando. Oye, ¿tú piensas que se hice mal lo de Bárbara? En una semana te vas a estar con eso. No. Mira, a mí no me molesta que hablen de mí. Yo ya me... Cuando pelas un plátano. ¿Te la pelan? Sí. 100% no me importa. Yo estoy dedicada a mi trabajo, a hacer, a trabajar, a aprender. Hice una película en ruso. Hablé toda la película en ruso. ¿A poco? Sí, sale en octubre. Con productores rusos, director, todo ruso. ¿Y aprendiste? ¿Harashó? Y no te vamos a poder criticar porque no sabemos el ruso. No, 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 ni le vamos a entender. Pero algo que sí me pesa, obviamente, como mamá, es cuando amársela. Sí, claro. Esa sí no te puedo decir. ¿Por qué ella qué? Y a ella también le ha de afectar mucho cuando te maltratan a ti. Porque los hijos también sienten horrible. No, porque ella sabe que hasta se enoja. Me dice, es que nada te importa. Te vale gorro todo, por no decir la grosería. Y pues yo, sí, me vale madre, Mar. O sea, yo estoy dedicada a lo mío. Pero cuando la atacan a ella sí me afecta porque es una adolescente que está, pues, empezó a dibujar por tanta edad. Viendo qué quiere, ¿no? Claro. Que a ella sí le han dejado todavía las redes. A ella sí, por el propio de la edad. Claro. ¿Qué edad tiene? 19. Sí, está bien. Está estudiando diseño de moda. Ahorita la voy a llevar a Nueva York a que estudie un curso detrás de Fashion Style. Va a estar con Karen Herrera. O sea. Mi amiga. No, yo estoy de mamá. Qué padre. Bien. Así de, a ver, más esto sube. Y ahí sí me afecta. Cuando le dan a ella, sí me duele el estómago. Pero tú la tuviste a qué edad? 16, güey. Híjole. Me aventé. Parecen hermanas. Sí. Muy impresionante. Me aventé, me aventé, me aventé. La verdad que sí. No quise tomar la otra decisión. Decidí hacerlo sola. Tenía anemia. Mi tipo de sangre es muy difícil. O sea, todo se me complicó. Y chiquitín. Muy chiquita. Sí, sí, sí. Obviamente después dije, ¿y ahora qué hago? Mi papá me dijo, ¿vas? Muy lista para el otro, pues vas. O sea, empecé de mesera, doblaba turnos solamente para salir de ahí. O sea, como que sí, yo con Mar la tomé y crecimos juntas. Sí, crecieron juntas. Y ahora que la veo, claro, que le echa ganas y que me dice, ma, es que si pinto y los vendo, entonces puedo tener dinero para estas cosas. O sea, a veces para mí es como, sí, amor, muérete. No lo dejes de hacer, no te quiero en la casa, disculpa, fumando vape, viendo la tele. Ya les ha ido tocando todo lo de la vida. Es lo más difícil. Me ha costado más trabajo esto que el cigarro. Mami, no es difícil si quieres. Un día agarré todos los bates, los tiré al este, abrí la llave de agua y les grité, tú no puedes más que yo. Los tiré a la basura y así. Dije, ni uno más. Y ni uno más, ¿eh? No. Sí. Y yo será. Y te entró la ansiedad. Fíjate que todo un día estuve así. Con temblorín. Sí, y más cuando grabas, pues estás ahí. Claro. No, ya lo traes, te acostumbras. Esto es security blanket. ¿El celular? No, sí. Claro. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Pues sí, todo se puede. Motivamos, motivamos. Tienes las respuestas para todo en tu vida. Sí. Nada más es cuestión de que digas, ¿qué tengo que hacer? Y uno sabe lo que tiene que hacer. Uno sabe todo, uno sabe todo. Uno sabe cómo bajar de peso, pero no vas a eso. ¿Tu café? ¿Tu café, mana? ¿O qué tomas? Sí. Ay, muchas gracias. Ahí está. ¿Qué café tomas? ¿Normalito? Pues sí, americano. No, pues ya, sí se sabe de dónde. No te preocupes. Sí, ya no te preocupes. Sí, no pasa nada. Mira aquí. ¿Qué pasa nada? Nos patrocinan. ¿Crees que nos patrocinan? No, no nos patrocinan nada. Igual vamos a hacerle así. Pues sí. Digo, para que no les hagas comercial tú. Porque es más inteligente sacarlo de tu casa, pero es salir temprano y no medio tiempo. Ah, claro. Se ahorra su dinerito. No, bueno. Sí, la verdad sí te ahorras una vez. Es un gasto. Yo siempre lo he dicho. Cuando te das cuenta lo que ahorras. Esos gastos son chicas. Sí, es un aumento. No, yo siempre saco mi café, pero hoy sí salí así como que. ¿Te gusta cápsulas o te gusta de grano? De grano. Y el café. Y que se muele y que suene. Exacto. Y luego los que traen olor vainilla. Toda la casa huele a café, me encanta. En las mañanas, así que huele a café, sí. Yo en mi coche, como granos de café. Claro. Bueno, ahorita yo en los pañales hago eso. Una bolsita de café abajo, en el Genie. Y ahí. En el perjini para que no huele. Yo pensé que en el pañal. No, no, no. En el café. ¿Losos pañales? Sí, sí, ya ves, de vez en cuando. ¿Ya? ¿De tan pronto? Sí, pues ya aquí se hace. Cada año, cada año. Aquí estamos con eso, ¿verdad? Imagínate que a su esposa le dice coneja. O sea, imagínate. Ya va por cinco hijos. No, no es cierto, dos, dos. Oye, tú estás feliz. Yo sí, muy feliz. Muy feliz con la serie. ¿Qué va a salir una vez a la semana? No, ya. Mañana se lanzan los discos. Ay, qué bueno. Porque eso es horrible. Es una comedia. Es una comedia, comedia, este, muy sincera, muy honesta. Yo soy de humor negro. Entonces, los directores nos dieron permiso de... Pues obviamente de sacar. Entonces, hay mucho humorcillo negro de mi parte. Pero yo ahora que vimos el primer capítulo estaba así con todo el mundo. Y todo el mundo estaba de que... ¿Ah, sí? Sí. Y mi hija, que tiene 19 años, que para mí es un parámetro. Porque luego si sale y me dice... Debo a tu proyecto. No. Sí, sí. Sí, claro. Los hijos como... Sí, bien. Sí, o sea, ya tienes a tu troll en tu casa. Sí, yo me entiendo así de... No, estás divina, ¿no? Así cualquier día. ¡Ah, entiéndole! Claro, porque obviamente... Porque mamá... Claro, mamá como me quedó padrísimo. Sí, padrísimo. No, 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 qué trabo. Desde el kinder. Qué bonito dibujo increíble. Sí, y ellos con nosotros sí son de que... Implacable. Sí, que luego digo... Ay, me dolió. Sí, súper crueles. Sí, que digo... Hoy salí y me dice... Las botas como que en el caso y yo... Ay, qué perro. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo estoy muy en contra de los hijos... Hablando de la ropa de las mamás. Errán. Me traigo un tema personal. Me traigo un tema personal ahorita con Teresa. Sí. ¿Qué le pasa? Un vestido espectacular. Espectacular y me dice... Pero es que es otra generación. Parece Scott Cake, ¿eh? Nomás te digo, no es tu estilo. Y yo dije... Claro, pues ya no lo voy a usar. No, ya no hay forma. Ya no hay forma. No, yo así salgo como... No, yo también. Pero es que era para su boda. Entonces me dijo... Ah, no. Mamá parece Scott Cake y dice... Me pareció un vestido divino hasta que vino mi hija a ruinar. Divino y grandísimo. ¿Eh? Divino. Divino. Difícil de transportar. Difícil de transportar. Sí, muchas cosas. Pero así son los hijos. Cuando dijiste a Ana Lorena, hablas de Ana Lorena Pérez Río. Claro. Bueno, es que para comedia... Digo, es una gran directora, pero aparte para comedia me la imagino. Increíble porque es nieta de Chespirito. Sí. Ah. Y es una gran directora. No tienes idea de lo que fue. Sí. ¿Es hija de quién? De Roberto. Sí. Y nieta. No, de Chespirito. Ah, pero es hija de una hermana de Roberto. Ah, ok. Una hermana de Roberto. Tiene toda la cara. Tiene toda la cara. O sea, pero todos ellos son muy... María Peneya, que es su prima, súper talentosa. Sí. Pero ella especialmente para comedia, pues me antoja muchísimo. Es espectacular. Y aparte me dejó jugar muchísimo. Y eso me gusta porque la gente normalmente me ve en Pacto de Sangre que salió hace poco. Soy una mujer súper fuerte de cine. O sea, es como muy herida todo el tiempo. Exacto. Me costó mucho trabajo porque no articula esto, ¿no? Este, sicaria. O sea, siempre son como cosas distintas. Pero esto que fue comedia, comedia, o sea, en el primer capítulo, salgo, hago pipí parado porque obviamente se le va a la onda. Claro, es como... Y se mancha todo. Qué escurridera. Y luego me siento en la taza porque digo, claro, entonces me siento. Y ahí se me ocurrió a mí porque yo, gracias, soy de que hice algo y en el luego era de, vas. Obviamente me dice, te limpias con papel. Y le digo, no, porque no tiene ese registro todavía. Entonces hago pipí parado en el primer capítulo y yo. Cuidado, ¿qué pasa, sí? Ahora que lo vi en la pantalla, ¿dónde? Porque ahí pasó. Y yo dije, y Márcio me volteó y me dijo, innecesario. No, les digo. Pero realmente todo el mundo puede dejar porque sí las... Perdiste el miedo al ridículo por completo. Perdiste el miedo al ridículo. Que está padre verte ahí. Porque siempre sales y estás perfecta en todo. Y Rosario, tijeras y así. Siempre, sí. ¿No? Y este es el primer proyecto también donde tengo, pues, amor y relaciones con mujeres porque como es hombre... Son los que con la mujer, obviamente. Obviamente está así y no es como que él... Pues es así. Ay, qué buena adición a la comunidad. Sinceramente necesitaba. Sí, no, está... Necesitamos variedad. Sí, sí, sí. Tengo ahí, es de lo que se enamora. ¿Pero hay escenas? Claro. Claro. ¿Te costó trabajo? Nada de trabajo. Lo disfruté. Fíjate. Sí, lo disfruté mucho. Eso viene diciendo. Pero hasta a mí no es incómodo. Supongo que cuando te ponen a un actor. Depende del actor. O sea, porque he tenido a Alejandro Nones, que es amiguísimo a mí, lo amo y lo adoro. Cero trabajo me cuesta. A mí me cae también maravillosamente bien. Nones es lo máximo. Sí, es lo máximo. Pero y ahora me tocó con Pam Almaza, que es una amiga, y no, bien. A gusto, pues, a gusto. Hasta le dije, ¿quieres chiquito? Le dije, pues, por cualquier cosa. Claro. Pero no, muy bien, muy, muy sabroso. Ah, y no le... Y trae más para la barba, niña. Pero nadie me ha visto así, entonces ahí va a estar. ¿Habías tenido algún encuentro? No, nunca. ¿Nunca en la vida? Nunca. Y no lo había dicho. ¿Ni como actriz? No, no. Y no lo había dicho antes. La verdad que Ana Celia me platicó que iba a pasar esto antes del proyecto. O sea, como de, oye, vas a tener escenas de mujeres. Y me lo dijo ella, me encantó que me lo dijera, muy respetuoso. Y yo le dije, ¿y qué? No tengo problema. Pues soy actriz. No pasa nada. Le dije, claro, vamos. Aventémonos. Le dije, todo menos perrito yo. Y no lo que hiciste el perrito así, las chichas. No lo digo, hija de la fregada, cuéntale, ¿verdad? Paga para hacerle más. Pero le dije, claro, no. Aparte yo andaba súper... Me tocó otro beso con otra chava. Y yo ya nos metimos, este, sin spoilear, en la marcha gay. Este, grabamos ahí. Y yo ya agarré, la agarré y le dije, déjate. Y ella, la cargué como hombre y así de beso y nada. Amor, no. Muy divertido, muy divertido. Muy divertido. Muy buena propuesta creativa. Es que es hombre. Claro. Sí, por supuesto. Es un hombre con chichis y panocha. Y así lo dice en la serie. Claro. Así dice. Y cualquier güey siempre ha dicho que si se despertara como mujer, se agarraría a todas las mujeres. Y se empieza a vestir putísima, así. Sí, como quisiera. A ver, le gusta. Como le gustaría que... Claro. Sí, es súper guapo. Y con Alex de la Madrid, que es padrísimo también, ¿no? Es una joya trabajar con él. Ahí está en la ley. Es un elenco bien padre, ¿no? Sí, un elenco impresionante. Se divirtieron mucho haciéndola entonces. Con Alex de la Madrid fue así joya estar con él. Joya. Él es un ser humano hermoso. La Lola se llama, se estrena mañana en Vix. En Vix. Ya no tengo Vix. Que Vix está adentro, para la gente que no sabe, porque lo de mis cuentas. ¿Dónde está Vix? Vix está adentro de Amazon Prime. O sea, tú te metes a Prime Video. Y tú pones la Lola. Puedes escribir ahí también. Y ahí está. Te aparece el primer capítulo así y ya nada más. O sea, ahí adentro está, pues. En los Rocks de México, en los nuevos, viene hasta el botoncito Vix. O sea, ves que en otros te viene ápodo o cosas así. Ya te viene Vix. Y el botoncito Vix. Así es. Muy bien. Sí. Y está haciendo cosas padres Vix, ¿eh? Muy padres. La verdad. Estoy impresionada de las cosas tan originales que están haciendo. Sí. Tan originales. O sea, habrá me sorprendido. Donde Pacto de Sangre ahorita fue un exitazo y también es una serie de suspenso, pero es la primera serie de suspenso que hago, que es suspenso. Que no tiene que la comedita ubicas, que la comedia. O sea, que sí estás así. No, no. Estás, o sea, que Fernando, que la vio, que también es un medidor mío, me decía, no, no, Bárbara, está buenísima. Y él sí de repente me dice, ay, tu proyectito este. Ah, ¿también? Dice así. ¿Qué? ¿Necesabas dinero? Y yo, pues, sí. Pues, sí. Hay que trabajar. Pero sí, Vix está haciendo cosas bien padres, ¿verdad? Mis aplausos para Vix. De mucha calidad. Qué buena onda, porque la gente luego busca eso. Sí, claro. Uno que está buscando... Porque además tienes mucha oferta ya, entonces sí exiges algo muy bueno. Claro, y estás buscando algo bueno. Qué padre que Vix te esté ofreciendo cosas tan buenas y tan bien hechas y con presupuesto y que hasta la imagen se ve bien. O sea, el audio... ¿Oigas esas cosas? Sí, bien, buena manufactura. A mí el audio luego... Desde las pelotaris, a mí Vix me ha gustado... A mí, las pelotaris. Por eso las pelotaris es una gran... Sí, sí, sí. Así, de esa calidad están haciendo todo. Eso está impresionante. No le están bajando a nada. Y eso me encanta. Me encanta lo que estás diciendo, pero me encanta más que quisiste tapar... Sí. ...con la calcomanía. Ay, qué bien. Es un tipo de cosas... Precioso eso. Que a mí me pasa, no vengo. O sea, es un tipo de cosas... Perdón, lo tenía que decir, porque está muy increíble. Sí, ese es el tipo de cosas que a Bárbara le pasan. O sea, como el otro día que estaba en un hotel y entonces se me soltó el estómago y justo abro la puerta y le voy diciendo a Ana Lorena, nos traen una diarrea de su pinche... Y abro la puerta y todo lo que dije y Yoshua paró de afuera y yo. Ah, no, pues... Por eso yo siempre digo que en los baños nunca hay que hablar, ¿eh? Porque... Nunca hay que hablar. Nunca sabes de quién son esos tobillitos. Esos piecitos. O sea, que dije, ¿por qué me pasan esas cosas? O sea, yo me presto así. Dicen a Loki, yo me pongo así. De pechito. De pechito. De pechito. Muy cañón. Oye, cuéntanos de la película en ruso. Eso estuvo... Eso es algo... Es mi mayor logro en la vida. A ver, cuenta. Me ofrecieron una película, productor ruso, director ruso, actor, todos rusos. Este... ¿Qué reto ese? No, es que la cosa era que yo hablaba muy poquito ruso. Y el actor ruso, Sasha Petrolóo, ajá. Hablaba español. Este... Yo filmé el contrato, todo bien. Me mandaron el guión. Estaba yo filmando la Lola, no pude leer bien el guión. ¿No se oye hoy? ¿No se escucha, Toño? O poquito. Ha tenido problemas con él. ¿Se fue? Ah, una disculpa. ¿O es pretexto para hacer cárcel? Seguro, sí. Luego así le hace. Lo conocemos bien. Este... Y de repente, una... Termino de filmar la Lola y a la semana dije, bueno, ya vamos a poner a estudiar. A ver, sí. Este... Para esto en el casting me dijeron, ¿lo puedes hacer en ruso? Y le dije, sí. Y le dijéramos, escríbeme, ¿cómo es? Y me lo aventé en ruso, pero leyendo. Fonéticamente, claro. Pues ya, para que no hacerte el cuento largo, cuando abro esto, mi personaje se llama Bonita, que es una mexicana que habla ruso perfecto. Estas escenas eran en ruso. ¡Híjole! Todas. Pelea, o sea, la protagonista pelea, amor, todo, 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 todo. Y entonces yo cerré el guión y dije, no la voy a hacer. Y dije, no, no la voy a hacer. No, no, que no. Y Fer me dijo que es abogado. Me dijo, nena, ya firmaste el contrato. O sea, olvídalo. Ponte estudiar. No, no. Pero faltaba una semana. ¿De qué me hablas? Una semana. Le dije, ¿cómo? Pues ya, maestra de ruso y me la... No. ¿Y a poco aprendiste? Bastante de ruso. ¿Me quieres escuchar? ¿Ah, sí? No te vamos a poder juzgar. Exacto. Nos vas a impresionar. Vamos a ir a pasar. Nos vas a impresionar muchísimo. Bueno, haz de cuenta. Jarasho, bueno, voy a hablar así normal como de... Hola, ¿cómo estás? Cactivia. Jarasho es pasiva. Cactivia. Toshé, Jarasho. Pasiva es gracias. Sí. Sí, yo creo. Mira, te voy a enseñar. Es como está bien. Ok. Pero espérate, te voy a enseñar. Ay, no me vayan a cortar. Siento que estoy como en bajo presión cero. No, no, no. ¿Quién te va a cortar? ¿Tienes novio? No, esposo. Está casada. Está casada. Ah, ¿estás casada? Mira. ¿Desde hace cuánto? Diez años. Entonces, Jarasho. ¿Te hablaste para el ruso? ¿Ya hablaste para el ruso? ¿Anda? Bien ruskis. Bien ruskis, güey. Bárbara, ¿a ti bien? Ya estoy hablando. No, no, sí. Pero yo ahorita estoy estudiando ruso ya, porque como voy a ir a la premier en Moscú, pues ya. Quiero llegar y... ¿Cuándo es? En octubre. Ah, tienes tiempo. Ah, claro. Yo voy a llegar y les voy a decir, ábranse, rusas. O sea, así como... Que ya llegó la mexicana. Exacto. Así como Irina Baeva llegó aquí a dominar el español. Exacto. Claro, tú allá. Exacto, sí, ese es mi punto. ¿Y de qué trata la peli? En la premier, este... Trata de dos gemelos, es un mismo actor, pero hace dos. Sí, sí. Que viene a México y nos enamoramos, con él hablo ruso, porque él solo habla ruso, él me enseña ruso, y después se va a Moscú y se mete en problemas porque se roba dinero del narco. Ok. Y entonces, cuando el hermano gemelos entera que el hermano vino aquí, que no sé qué, viene a buscarlo y cuando viene, lo agarran al hermano. Ah, ya. Y entonces el hermano es como ya con el que me quedo toda la película, huyendo, corriendo, amándonos, me enamoro del hermano. Pasa. Pasa. No, yo ojalá que no me pase a mí. Pasa. Ojalá que a mí no me pase jamás. Ay, no sabías, yo no sabía que ya llevabas muchos años casada, es que es raro que haya. Diez años. Dure tanto casada. Sí, yo cada vez que un divorcio digo, uy. No, yo estoy diez años felizmente casada. Ah, qué padre. Qué buena onda. Con Fer me llevo muy bien, estamos muy bien. Juntos tenemos la proteína, trabajamos en los shows de clases masivas en vivo. Ah, qué buena onda. Sí, y aparte es mi abogado. Ok. Todo en casa, qué bueno. Le pagamos con cuerpo mati. ¿Y te abogas al abogado? Claro. No, pues sí, muy bien. Que encuestan una lana. Por supuesto, unos besitos y le digo, chécame este contrato. Tóndame esta cláusula. Y ponte perro, por favor, porque quiero más. Exacto, cobra caro. Sí, yo le digo, échame la mano, ¿no? Sí, de repente me dice, oye, puta, tengo mil cosas que hacer y yo, nada más son dos contratos. Pues sí, ya, ¿qué te cuesta? Ah, ¿por qué no me echas la mano? Aquí estoy yo, una vez. Sí, qué padre, te felicito mucho. Muchas gracias. Y estás muy guapa y tus botas están padres. Que no le hagas caso a tu hija. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, mañana se estrena. Mañana se estrena la Lola por VIX. ¿Ahora la estrenan? Pues mañana, 2 de febrero. Ok. Este, solo son 10 capítulos, cada uno de 38, 40 minutos. Se te va así y se van a divertir mucho y yo sé que van a sacar muchos memes porque me presté para ellos y cada vez que hacía. Qué bueno. Cada vez que hacía algo decía, esto va a ser un meme, yo lo sé. Oye, pero ya cobraste. Sí. Pero ya. Fíjate. Mejor que te salgan un meme de una serie, te di un live y nada más. Y tú factura y factura y factura. Oye, yo quiero las cosas en buen pedazo. Oye, una clase, chicas, muévanse. Y ahí te la hay que ir grabando pantalla para ver que me jode. Pues no hay en qué joder. Estás guapísima, la verdad. Muchas gracias. Estás guapísima. Te voy a regalar a ti también mi perfume. Es lo que estaba viendo, ¿no? Ya hasta me tomé una champañita allá. Ah, sí. Qué bueno. Tú muy bien. Buenos días. Pero para que lo pruebes. A ver. Te va a gustar. Te va a gustar. Sí, huele rico. Huele a gente importante. O sea, no es como la botita de bronco. Huele como a señora de las lomas. Exacto, señora de las lomas. Exacto. Exacto. Es mi perfume. Huele a señora de las lomas. Importante. Decente. Gente nice. Hermosa. Cómpranla. Perfume Adela. Eso. Sí huele muy bien. Sí huele súper rico. Ay, muchas gracias. No, de nada. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias. Y que tengas mucha suerte y mucho éxito. Gracias por la invitación. Seguro lo vas a tener. Ya tenemos que ver este fin de semana. Sí, pero véanla. Les va a gustar. Yo, mira, me he declarado en huelga de serie. Estoy huelguísima de serie. Soy en huelguísima de serie. Y son diez capítulos. Pero la voy a ver. La voy a ver. 30 minutos. Yo te presto. Te rolo el mix. Literal un domingo. Sí. Exacto. Literal. Y ya, cuéntate bien con Bárbara. Yo, por favor. Muy cabrón. Muy cabrón. Pero sí huele a gente bien. Sí, claro. A gente adinerada. Me voy a poner, voy a salir. Yo voy a llegar a Chanel. Sí. Yo, fíjeme. Te van a cobrar hasta más caro. Fíjeme. Fíjeme. Huelame. Huelame. Huelo a señora de dinero. La voy a ver. Te lo prometo. Va. Ánimo, Fausto. Vela y habla bien de Bárbara. Te voy a decir algo que no me gusta decir. Todos entramos en lapsos. Y que Fer me dice, no lo digas porque tú solita te metes el pie. Pero tengo algo, tengo, seguro, alguien de aquí también tiene, TDAH. Y muy avanzado. Y tomo pastillas así. Tengo un tema de déficit de atención muy cañón. Entonces, de repente, me cuesta mucho enfocarme. Y cuando alguien me pregunta algo, me quedo como... ¿Cómo qué pasó? Como que carburo. Y luego contestó, cada mamada. ¡Ay! Y ya estabas pensando en otra cosa y ni escuchaste. No. Y luego sí contestó algo y después Fer, que es así, que gracias Dios por mandármelo, se me queda viendo con una cara como... Es neta. Y ya después le digo, ay, bueno, no, no escuché. Me dice, ¿cómo lo escuchaste? Y yo, bueno, no puse atención. Eso pasa. De Bárbara. Yo suscribo. Yo también me pasa mucho. Ah, no. Es que ven otro modo. Bueno, este sí. También tienes. Estaba viendo. O sea, se me va la onda horrible. Hazte el estudio de ADN. Yo me lo hice. Tú te diste el estudio de ADN. Ah, sí. Porque sí dije, no es normal que reprobé toda la primaria. No te lo hagas por tu bien. No, porque miren, así pasó. Un día Adela le dijo, una semana después me dijo, yo creo que sí tengo déficit de ADN. Ya, no quiero la verdad. Es hipocondriaco, ¿eh? En la vida real es hipocondriaco. No, pero está muy chistoso. A mí me parece muy gracioso. Pero para uno es feo. Porque luego yo voy así y Fer me habla, me habla, me dice, ¿qué piensas? Y yo, qué lejos de esto. Y yo, ya va a haber pedo. Y yo, pues, que sí. ¿Que sí qué? Y yo, pues, de lo del coche. Y yo digo que sí. ¿Qué te dije? Y yo, ya va a haber pedo. Ay, no me hagas examen. No me hagas examen, amor. Pero hazte el examen de ADN. A mí me dijeron con el examen. Sí. ¿Y te medicaste? Sí, ahí empiezas desde creo que los 17 gramos hasta en adelante y yo tengo 37, Ana. ¿Pero diario tomas algo? Miligramos, diario. No, antes de venir contigo. No, pero no te íbamos a hacer examen, Ana. Oye, todavía le pregunté a mi maquillista, me la tomé y me quedé, ya me tomé la medicina. Y me dice, ya, le digo, me la tomaré doble porque voy con Adela. ¿Hazte el estudio de ADN? Sí, sí, haré eso, sí. En el test me salió como que sí tengo muchos rasgos. ¿Pero el test de escrito? Sí. ¿Pero el de ADN es más? Claro, ya se asegura. Ese ya es de, porque el test puede ser como, no sé. Sí, y además varía. Te puedes distraer. ¿Te puedes distraer? ¿De verdad no puedes distraer? Se atacó el gremio de sus colegas, a todo el gremio. No es, la verdad es una mala persona, Fácil, qué bueno que se lo dijiste. No es cierto, es una gran persona, no se atreve a decir nada. Yo a veces le digo, bueno, aquí lo que piensas. Y ha dicho, no quiero. No quiero, no quiero. Pero lo que yo eso estuve muy cagado, la verdad. Estuvo chistoso. A mí yo me doy mucha risa a lo de las cosas que digo. Y luego mi mamá me da coraje porque pregunta cada mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Y yo digo, Dios, no quiero acabar así. ¿Cómo? Sí. Vamos a acabar así, es el comido. Dicen cómo. Porque mi mamá sí está en Júpiter, así. Y de repente pregunta algo y digo, o sea, es chiste, tu broma, tu broma. Un día en unas casas padrísimas fuimos y le dije, ve las casas, mamá, están impresionantes. Y aquí vive gente. Idealmente. Madre eso, güey, le dije, no, dime, es una afirmación, hombre. Y yo, no, no, no quiero acabar así, tengo miedo. Hay un dicho que dice, como, como, me veo, te verás. Como te ves, me veré. Eso me lo hice todo el tiempo. Y es cierto. Y yo le digo, no, estas nalgas no las tenías porque yo vi tus fotos y estabas planas. Ándale, ándale. Porque haces un chingo de ejercicio. Sí, me mato. ¿Te matas? Sí, me mato. ¿Cuántas horas haces? Una hora diario, pero es más lo que como. O sea, como demasiado bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué comes? Pues, demasiado bien, o sea, no como nada que... No, carnígrafo. Fin de semana a veces. Sí, sí. Sí, te das tu gusto. Claro. Hoy van unas amigas. No, tienes que tener cheat day de entrada. No, ni siquiera tengo cheat day. Hoy van unas amigas y vamos a pedir pizza. Y el domingo, seguro, viendo la serie, me voy a echar mil cosas. Pero, o sea, no me dedico un día. Porque eso me da como... Ansiedad. No, días, no. Sí, es que sí. Nada, como que no está el domingo. Muchas posibilidades. Sí, un martes se da, el martes se dio. Y si se da el viernes, también se dio el viernes. Pero en lo general, como muy limpio. Sí. Pero de repente sí es difícil. Tienes que una amiga y... Unas chilaguías y yo... Unas claretas. Una pechuga con nopales. Y yo, maldita vida. Bueno, pues... Por eso luego se suelta el estómago, por andar comiendo tan bien. El nopal. Esa vez venía a play. Mucha fibra. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Claro. Es como algo de grasa y... ¡Ay, te encarga! Sí, sí, sí. O sea, comes súper... Súper clean. Ajá. Claro, cuando me dejo ir o el guayo... No, bueno... Adiós, Bárbara. Bye. De la contación. No, 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 no. Ay, qué padre. Está súper guapa. Ay, qué padre que te esté yendo bien. Gracias, gracias. Ojalá que... Y siguenos dando muchos memes. Eso va a ser inevitable y me lo dijo Álvaro Bordón. Él me dijo, eres un personaje así. De ti se habla bien y mal. Acostúmbrate. O sea, ¿tienes muchos haters? Pues sí, tengo. Pero como que te siguen para ver en qué, ¿no? O sea, porque... Pero tengo mucha gente que me ama, ¿eh? Qué hueva, ¿no? ¿Cómo? Te adoran. Tengo mucha gente que me ama y que yo amo. Sí, claro. Y también tengo mucha gente que está todo el tiempo pensando que soy falsa y que estoy operada. Pero que te siguen y que parecieron que también te aman, ¿no? Y están viendo nomás a ver en qué la cagas, ¿no? Ay, pero que sigan viendo, está bien. Pero todo el mundo la cagamos en algún momento. Todo el mundo. Y si prefieres Halloween, prefieres Halloween. Y con la pena, fíjense. Con la pena me gusta más la fiesta, la peda y el jelenguelengue. Que a mí eso no. Que el pollito con muro queda sin sabor al otro día. Me da bajón. Hasta ver la foto diario y me desentiría con cosita fea. No, no, yo prefiero. Y recordarle el café, ¿no? Con sus galletas. Ay, me han ganado de ir. No, 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 no. Vamos a ir ahí. Todo el mundo, pero yo así. Arrastrando las tierras. Oye, ¿y de veras no te has operado nada? Nada. Me operé el busto hace 14 años. Y es la primera y última operación que me hago en mi vida. Me pusieron implantes usados. No es cierto. Ah, por supuesto, sí. ¿Te tuviste que volver a operar? No, se me reventó un implante. Ay. Me infectó todo por dentro. No es cierto. Me cambiaron los implantes, me pusieron otros. Se me infectó todo el pezón. Me lo... Así un día fui al doctor y estaba así. Te lo quitaron. Así. Y no sentí nada. Y me dijo... O sea, ya no sentías nada. Así que es mi pezón. Sí, lo tengo tatuado. No es cierto. Sí, no, la pasé muy mal. Me operaron cuatro veces. Ay. Muy mal. Muy, muy mal. Pero ¿con quién te operaste? Sí, quién fue. ¿Sabes qué? No lo demandé porque después él operó a una chava, justo otro doctor de él mismo, y se le murió. Le hizo una lipo y se le murió en la plancha. Entonces yo también no me quería meter en el tema. Demanda todo. Todo el mundo me decía, demándalo porque es un cabrón. Pero claro, el implante tenía un número de serie que trae el nombre de la persona. Y ¿tú crees que yo me quiero operar después de eso? No, claro que no. Sí, el otro día que me dijo, oye, porque ya fue el último que me operó y el que como que ya me dejó bien y me tatuó y todo y como que me quitó mis inseguridades que tuve por mucho tiempo. Poco. Claro, pues yo estuve casi dos meses en mi casa, sin nada, no podía taparme porque estaba... Ay, recuperándose el tejido. La pasé muy mal. Solamente cuando alguien, una operación, algo, ahora que la persona es que me dice, hay que cambiar los implantes, yo, no, ¿cómo? O sea, no quiero operarme nada, me da miedo, mucho miedo. Sí, qué horror después de eso. Mucho miedo, me da a mí la anestesia, eso. Digo, yo a mí. Sí, sí, sí. A mí sí me da pavor porque tuve una muy mala experiencia. Claro, está horrible. Horrible, sí, horrible. Uf, y antibiótico muchísimo. No, 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 te decía, muy mala pasé. Me la pasé muy mal cuando se me pudrió todo ahí, eso fue lo malo y cuando... ¿Te dolía? Tenía, no, no me dolía, me ardía un poco, pues por como se me pudrió así, me quitó mi peso. Ay, no, no. Como tenía la piel viva, me ardía, me ponían crema, se tenían que secar, tenía que estarse oreando para que... No, qué sufrimiento. Es horrible, güey. ¿Y el tipo sigue creciendo? No sé, según yo lo atraparon y lo metieron a la cárcel. Qué bueno. Porque se le murió esta chava por una cosa de que le iba a hacer la lipo y a la mera hora le pidió otra cosa, pero comió un día antes. O sea, una cosa así. Y ya como que yo dije, ay, ya, güey, no, yo estoy bien, gracias Dios, estoy viva, vale. Como que ya lo demás no... No estar con esa energía. Y aparte te curas mucho y haces ejercicio. Sí, sí. Las pompas, la pura masa muscular. Eso. Muy bien. Puro hip thrust. Exacto hip thrust. Sí, o sea, sí, sí. Muy bien. Aplausos. Unas puyas. Muchos aplausos para ti. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Que te vaya muy bien. Y hoy en la... Bueno, acuérdense, mañana se estén a la serie, 2 de febrero, La Lola por Vix. Y hoy en la noche, acompáñenme en este programa que hice con Dulce y con Lisette, 7 de la noche, por este mismo canal. Yo te amo. Estás cantante con una voz espléndida. Pero tu año pasado estuvo... Estuvo durrudo. ¿Qué tanto pasó? Estuve en la conducción de Sale el Sol. Pero antes, en el 22, muere mi papá. Viene Mamá Mía. Y aquí en este teatro donde estuvimos juntos cuando yo tenía 14 años, y él era el director musical, y entonces la pasé muy mal. Y eso nunca lo he contado. Aquí te lo estoy contando. ¿Todo el año la pasaste así? Yo cerraba mi camerino después de las funciones, con seguro. Me metí al baño del camerino. ¿A llorar? A llorar. ¿Quién fue el más grande amor de tu vida? Ay. Gonzalo. ¿Qué Gonzalo? Gonzalo. ¿Y tú eras una nena? Sí. El campo ya tenía pasto y ya se puede jugar fútbol. ¿Sí? Cuando te escucha cantar, ¿qué cara pone? Lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava mujer. ¿Cuál fue tu primera telenovela? La muñeca rota. ¿Y esa cuál fue? Yo ni me acuerdo. Fue... No, pues ¿cómo te vas a acordar? Porque yo estaba bebé. O sea, yo nací en el 73. Bueno, pero por lo menos alcanzaste más o menos a capear un poquito la música de los ochentas. Sí. No, de los 70. Los billitas. ¿A los tres años o qué? Pues en la panza. ¿Dónde has oído que alguien te diga que en la panza de la mamá estaba yendo a Uruguay en falla? O sea, sí, ¿verdad? No te ponen ahí a ver todo. Ay, bueno. A ver. Un comentario. Así normal. Sé coherente. Yo he dicho muchas tonterías, pero coherente. Ah. O sea, pero ¿por qué te estás molestando? No, no me estoy molestando. Nada más es que digo, por hacerte la chiquita, estás diciendo que desde la panza de tu mamá te dije vieja. Así nunca. ¿Desde qué? Sería yo incapaz de faltarte al respeto. ¿Qué otra cosa puedo decir en la que quieras ser más que yo? Es que yo soy rumiacita y yo soy más rumiacita. ¿Qué no sabes que tú? Si yo te seguía desde chiquita. Ah, si te hiciste vieja otra vez. Oh, la chinda. Pues ya me alcanzaste. Pan desde chiquita. Sí, me seguía chiquita.